¿Qué es el problema de los cogedeños y los venezolanos? ¿Qué es el problema de los cogedeños y los venezolanos? Es decir, al pueblo todo, al pueblo todo de Venezuela que reclama soluciones urgentes. Vamos, vamos cogedeños, nos toca luchar, trabajar para rendir buenas cuentas en los años siguientes. Un abrazo.